El legendario Top System Tú estás escuchando a MJ Hunter con el legendario Top System desde 1983 ¡Suscríbete al canal! Everybody feels the heat Please come on and move your feet Shake it up and shake it up Disco sound is all around DJ let the music play We together want to say Shake it up and shake it up Hey tonight we've got a crown Disco night, Disco night Disco night Disco night, Disco night Disco night Disco night, Disco night DiscoNight 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 Everybody feels the heat DJ let the music play We together want to say Disco Night 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cambiarías mi vida? Yo quiero tu amor, sentir tu corazón No debes dejarme, por favor Quiero abrazarte, ven a mi lado Tu amor me darás esta noche I want you, you wanna come to me I want you, your body is mine I want you, you wanna come to me I want you, your body is mine Mi corazón late con más fuerza Cuando mis ojos te ven Se me hacen cortas las frías noches Si tú estás junto a mí Yo quiero tu amor, sentir tu corazón No debes dejarme, por favor Quiero abrazarte, ven a mi lado Tu amor me darás esta noche I want you, you wanna come to me I want you, your body is mine I want you, you wanna come to me I want you, your body is mine I want you, your body is mine El Legendario Top System